Hola, ¿qué tal? Bienvenido todo el mundo a este maravilloso canal de YouTube que busca que vivamos mejor, principalmente a través del conocimiento, la sabiduría, principalmente a través de charlas conscientes, principalmente a través de invitados tan maravillosos como Michelle Rivera, que está hoy aquí otra vez con nosotros, que ha hecho varios vídeos aquí fantásticos, de los de recordar muy a gusto y muy bien. Hoy Michelle Rivera nos va a hablar de Mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Este título coincide con él, la lección 35 del curso de milagros. Y antes de dejarte hablar, voy a decir un par de cosas de ti, a modo de presentación, ya sé que todos conocéis a Michelle Rivera, Evite con nosotros hoy está desde México, yo estoy desde Sevilla, España. Bueno, sencillito, Michelle Rivera, terapeuta, conferencista y escritora, facilitadora de un curso de milagros. Aquí debajo os pongo su Instagram, su YouTube y su página web. Michelle, ya estoy contigo, ya el micrófono es tuyo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, buenas noches allá en España, buenas tardes acá en México, Guadalajara, México. Y bueno, súper contenta, como siempre, de compartir contigo y con todo tu público, Cristóbal, querido, temas tan importantes. Y es que realmente el problema que nosotros soñamos tener lo vamos a arreglar en la mente. Y a donde tenemos que ir a hacer la corrección es en la mente, porque nosotros nacemos con algo que la iglesia llamó el pecado original. Y nosotros vamos a llamar el error original, la culpa original. Cuando nosotros comenzamos a observar este pecado como un error, entonces comprendemos que tiene corrección. Nosotros nacemos con la sensación de ser culpables. Pero viene Jesús y nos dice en el curso, en realidad tú eres muy santo. Nosotros tenemos tristeza, frustración, rechazo, abandono, soledad, miedo, vacío y depresión. Todas las emociones negativas, porque vivimos con una sensación de separación de la mente, de la fuente. Entonces, cuando nosotros tenemos esta sensación de separación y de culpabilidad, la consecuencia inevitable es el miedo. Y después vienen todas las otras emociones negativas y ahí parte nuestra vida triste y nuestras desgracias y todo lo que nosotros vivimos en este mundo a modo de repetición. ¿Te fijas? ¿Te fijan que nuestras desgracias son solo una repetición? Por eso viene Jesús y nos dice, tu mente es parte de la de Dios. Tú eres muy santo. Es lo único que realmente eres. Santidad, pureza, transparencia. Porque peca, pecado, viene de mancha. Nos consideramos manchados, pecaminosos. En cambio, cuando nos observamos, nos experimentamos y nos autopercibimos desde la santidad, nos unimos de regreso, se deshace la ilusión de separación. Despertamos del sueño y estamos en Dios, que es nuestro hogar. Suena fantástico todo esto que dices. Me ha encantado cuando dices, el problema que soñamos, el problema que soñamos tener, lo tenemos que resolver en la mente. Porque, claro, efectivamente, este mundo no es real. Pero podemos hacer este mundo real con la visión, cambiando nuestra visión, con la visión de Dios. ¿Qué pasará cuando veamos este mundo como real? ¿Seguiremos viendo el mismo mundo, solo que de otra manera? Sí, cambia la percepción. Es un estado de ser. Si yo estoy mirando a esa persiana desde el ego, veo una persiana, pero sufro. El mundo real que explica Jesús es un cambio en la visión, en la percepción, en la mente, que me lleva ahora a ver esa persiana, pero sin sufrimiento. Es muy sencillo. Las primeras lecciones de un curso de milagros nos llevan a quitarle el valor especial a ciertas cosas. Por ejemplo, yo veo esa campana sin la corrección y sin la santidad. Y, bueno, le tengo un valor especial porque es una campana tibetana, porque sirve para sanar. Y luego por allá volteo a un bote de basura y veo una caja de cigarros. Y le tengo un rechazo especial porque mata a la gente con el cáncer, porque contamina al planeta. Y luego volteo para allá y veo ese jarrón y le tengo un valor muy especial porque mi abuelita fallecida me lo regaló. Lo quiero. Y luego volteo para acá y entonces me encuentro con ese cuarzo. Pagué una millonada por él. Lo valoro. Lo que hace Jesús con el entrenamiento del curso es quitar el amor y el odio especial a lo que vemos. Porque cuando lo vemos y luego sufrimos, entre comillas, porque no podemos sufrir, somos espíritu. O somos felices, entre comillas, porque algo externo no nos puede dar la felicidad. Vamos quitando la sensación de especialismo entre el amor y el miedo a lo que vemos en el mundo porque nos recuerda algo que experimentamos y entonces nos libramos, nos liberamos, cortamos los lazos con lo que me une a este mundo de forma negativa. ¿Qué quiere decir? Que el mundo va a seguir siendo a la visión humana lo mismo. Lo que va a cambiar es la experiencia que tengo cuando lo veo. Y voy a dejar de vivir en una cárcel que me hace sufrir para comenzar a vivir en una escuela que me recuerda que soy muy santo, que mi mente es parte de la de Dios y que yo no necesito más. Ese es el mundo real. una experiencia desde la percepción santificada, cuando aceptamos el regalo de la visión espiritual que Jesús nos hace con el propósito de que nos recordemos santos. Entonces, tal y como dices que me parece fantástico, esto es una escuela. Estamos aquí solo para vivir experiencias. ¿Por qué estamos aquí en esta escuela en la que nos consideramos que estamos en pecado y manchados? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues encontrar el camino de vuelta a casa, aprender o vivenciar determinadas cosas. ¿No nos podríamos ahorrar este aprendizaje de esta escuela terrenal? Bueno, yo ya sé que se puede hacer disfrutando, pero a veces se hace difícil hacer esta escuela disfrutando, ¿no? Mira, qué buena pregunta has hecho. Aquí a todo nuestro público le va a servir mucho. ¿Por qué llegamos aquí? Te lo voy a decir como lo hablamos la vez pasada. Nunca llegamos aquí. Soñamos que llegamos aquí. Nosotros tuvimos la idea, la pequeña y alocada idea de qué pasaría si nos separamos de Dios. Y entonces dice el curso, la Biblia dice, el hijo de Dios, Adán, cayó en un profundo sueño. Entonces empezamos a soñar que fuimos Adán y Eva y que nos multiplicamos y que nos comimos la manzana y nos echaron del paraíso. Desde un punto de vista súper elevado, no estamos aquí y nunca venimos. Desde un punto de vista más al alcance de todos, como estamos soñando que estamos aquí, nosotros elegimos el camino del sufrimiento. Ahora tenemos que elegir el camino de regreso al amor. Pero imagínate, está la fuente, la santidad, y entonces nosotros recorrimos un camino doloroso hacia el aspecto negativo que podemos llamar el infierno y ahora tenemos que regresar a la fuente. Y eso se logra, dice Jesús, tu mente está tan condicionada que ahora necesitamos entregarte un curso específico, muy específico, para que tú puedas volver. Y Jesús nos dice, ahí lo tienes, mira, y mientras estás aquí, a donde elegiste venir por tu cuenta, elige regresar a Dios, que es tu padre, que es tu único, gran, eterno y verdadero amor, pero ahora de la mano del maestro interno, el Espíritu Santo que él te asignaba. Entonces, este mundo se va a convertir para ti, para mí, un lugar feliz, dice Jesús, a dónde descansar por un tiempo. Lo ideal es que tú vivas tranquilo, que esto sea un paraíso para ti. Pero nosotros nos preocupamos, que tengo que pagar la renta, que la luz, que el agua, que la delincuencia, que en México el narco, ya sabes, ¿no? Las historias que soñamos. Bueno, confía en Dios, deja que Él se encargue de ti, deja que Él resuelva tus cosas mundanas, no va a ser mágicamente, va a ser milagrosamente, se te va a indicar qué cosas hacer, qué cosas no hacer, tendrás una guía y entonces el camino será muy seguro. También dice, compañeros poderosos caminan a tu lado, el camino es seguro. También dice el curso que Dios nos está hablando en todo momento, ¿por qué no lo oímos más? Dice, si no estás escuchando la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Y luego dice una lección, la voz de Dios me habla durante todo el tiempo, porque nos cuesta trabajo, el autocontrol, la quietud, nos gana el mundo externo y nos dejamos vencer por todo lo que hay afuera llama mi atención. Yo siempre les digo a las personas, disfruten la vida. A lo mejor mis alumnitos van a decir, no, así no nos dice, porque yo les digo, sí disfruten. El otro les decía, pero ustedes, ustedes, ustedes no me pueden decir que no se la han pasado bien, que no se han hartado de enamorarse una y otra vez repitiendo los mismos patrones, que no se han hartado de tristezas, que no se han hartado de vivir con el alma en un hilo porque tienen que pagar las cuentas. Ustedes no me pueden decir, porque son gente mayor de 30, 40 años, que no se han divertido, que no han ido cada semana al antro, a los bautizos. Ahora, háganse la responsabilidad de dentro, de pasarla bien, dedicar un cierto tiempo con compromiso al entrenamiento de su mente. Este ejercicio celestial no les pide que no vivan, les pide que sacrifiquen cosas que tienen en gran estima, pero es como esa fotito en donde Jesús llega, te pide que le des un peluchito así para darte un peluchito de este tamaño. Entonces Jesús te dice, dame todo eso, yo te voy a dar más. Entonces, se trata de vivir en el mundo, claro, disfrutar, claro, salir, claro, no es perfecto, a lo mejor hoy te vas a sentir mal, pero pues no te enganches, que no se te haga costumbre y no permitas que el mundo que está diseñado para entretenerte, te gane. Porque el otro día les decía yo, es agarra uno su curso, ¿verdad? Lección 35 y ti suena el teléfono y ahí vas. Y luego revisas tu mensajito y de paso pues a ver quién más te escribió y luego te vas al Instagram y luego te vas al YouTube y luego te atrapa el TikTok y pelas porque el TikTok es, es cosa seria. Y ya, vuelves. Y mi mente es parte de la de Dios y luego te acuerdas que dejaste la serie a medias y ahí vas. Entonces yo siempre insisto en hacerse un compromiso real. Ok, estoy aquí para ser feliz, estoy aquí para disfrutar de la vida, estoy aquí para crecer profesionalmente, sentimentalmente. Ok, no excluyas a Dios de esas actividades y dedica con compromiso y a conciencia el tiempo que sí vas a cumplir para entregarte a al entrenamiento. Dice aquí Jesús, te vas a reunir con Dios diario y tú vas a elegir la hora, que sea un compromiso. No puedes faltar. Entonces, claro que el mundo, dice Jesús también, nadie aquí puede vivir sin ilusiones. Pásala bien, sale el fin de semana, tómate unas copas, enamórate y distráite en lo que es el enamoramiento de vez en cuando. Pero que no se te pase la vida así. Sí me explico lo que quiero decir. Que no te consuma el placer. Sí pásala bien, pero también encuentra el equilibrio. Muy bien. Has dicho que hay que entrenar la mente con compromiso. Bien, también dice el curso de milagros que una mente no está entrenada no sirve para nada. Bueno, este entrenamiento intuyo que estás entrenando y aprendes algo, ¿no? Esto te permite pasar a otro nivel. Estás entrenando y aprendes algo, ¿no? Esto te permite pasar a otro nivel. Y al final de este entrenamiento, pues bueno, ¿cómo podemos pasar de nivel más rápidamente y qué hay al final de este entrenamiento? Pues para mí el compromiso, mira, hacer tus lecciones como se te indica, ceñirte lo más estrictamente posible al entrenamiento. Y cuando termines el primer año recibirás instrucciones de manera altamente personal. Dice Jesús, en muchas ocasiones en el curso, con esta lección te vas a ahorrar miles de años. En alguna otra lección dice, te vas a ahorrar miles de años de tal manera que tú ni siquiera lo puedes imaginar. Entonces Jesús dice, si haces las lecciones bien, te vas a ahorrar muchas vidas. Hay mucha gente que pretende pasar de esta dimensión a la cuarta y luego a la quinta. Y luego quién sabe cuándo se vayan a acabar, ¿no? Y Jesús te promete una libertad del sueño al cielo. Sin escalas, sin nada de que primero pásate aquí y luego vente aquí, es directo. Pero se tienen que comprometer con ustedes, dice Jesús, Dios no está completo sin ti. Y mucha gente piensa que el favor uno se lo está haciendo a él. No. Uno se está haciendo el favor a sí mismo. ¿Por qué debe ser un compromiso? Porque es para tu bien. Nada más que las mentes están muy condicionadas y nos cuesta más hacer cosas buenas por nosotros mismos que hacer cosas malas. A la gente le cuesta más trabajo comprarse un suplemento de 1,500 pesos que pagarse una fiestota en un fin de semana en un andro. A la gente le pesa más pagar un curso, una terapia, que comprarse un iPhone o pagar un plan para su teléfono de manera mensual. Entonces, es un compromiso y tiene mucho que ver con lo que tú quieras. Entonces, ¿quieres dejar de sufrir? Pues ponte las pilas y hazte tu curso de manera exacta. ¿Quieres seguir sufriendo? Vuelvete a distraer, repite el mismo patrón, te vas a seguir sintiendo culpable, te vas a seguir enamorando para sufrir, te va a pasar lo mismo que ya conoces. Entonces, la forma más rápida que hay según Jesús, según el curso, es un curso de milagros. Dice Jesús, el curso es universal, pero hay muchas formas del curso. Una es el budismo, una es el hinduismo. Vamos a decir que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero Jesús nos asegura y nos da garantía. Él dice, yo te garantizo paz y este es el camino más rápido. Pero si yo voy, estoy haciéndole así y luego me volteo para acá y luego otra vez y luego me volteo para allá y luego me distrae que me acabo de enamorar y luego que me otra vez. O sea, todas esas cosas que el mundo te ofrece son exactamente para que estés afuera y no vayas adentro. Entonces, se encuentra el equilibrio. Se encuentra ese equilibrio entre mi vida mundana y mi vida espiritual. Y en un momento vas a tener que decidir. Te va a preguntar Jesús, hermanito, ¿qué quieres hacer? ¿Te vas al cielo a donde vas a vivir en reposo eterno? O prefieres el sueño donde vas a sufrir, morir, encarnar, trabajar, vender tu tiempo, pagar tus deudas, acumular para un día no llevarte nada. Y vas a tener que escoger. Este es un punto, Cristóbal, querido, y a todo el público, que a la gente le pesa mucho porque no quiere dejar sus amores especiales, no quiere dejar sus adicciones, no quiere dejar lo que considera que necesite. El otro día estaba hablando con otra persona del curso de milagros y de esto que acabas de comentar de que esto es una escuela, ¿no? Que hay que vivir experiencias en esta escuela. Yo creo que esto está relacionado también con sufres cuando no tienes la correcta percepción, ¿no? Y tener la correcta percepción es entender que... Hablando de esto, comentábamos un caso, ¿no? Esta persona, su marido, le hablaba muy mal, muy mal. Y, claro, pues la persona decía, bueno, pues ya haré algo para mejorar, no sé qué, y el otro le hablaba muy mal. Y entonces, no sé cómo, hablando de una cosa y de otra, surgió la idea, así como que vete a saber, ¿no? Pues que el Espíritu Santo pone en tu cabeza y que de repente dices, ay, qué bonita la idea, ¿no? Y entonces pensamos que, como esto es una escuela, imagínate que hay una maestra aquí, ¿no? Y que esa persona, que su marido le habla mal continuamente y ella está ahí esforzándose por ser buena persona. La maestra de la vida, imagínate que todos tenemos 11 añitos, que somos niños en la escuela. Y entonces la maestra va y le dice a esta niña, hoy, la lección de hoy es aprender a quererte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un ejercicio de teatro, de roleplay, para que tú aprendas a quererte? Y entonces llama a otro niño de la escuela, a Fernandito, y le dice, a ver, háblale mal a fulanita. Y entonces es como si esta maestra de la vida, como si este... Todos estos ejercicios del curso de milagros nos ayudan a desvelar esta escuela, ¿no? Pero quiero contarte el ejemplo para ver qué te parece. Entonces, esta niña va el otro niño y le dice, eres tonta, no haces nada bien, me he casado contigo porque me dabas pena, no espabilas nunca, eres un poco torpe. Y entonces la otra dice, bueno, bueno, mejoraré, mejoraré. Entonces yo le explicaba, mira, cuando se está produciendo esta situación, la maestra de la vida en este teatrillo te está suspendiendo. No estás respondiendo bien a la lección del día, ¿no? ¿Cuándo vas a responder bien a la lección? Porque, claro, si no, si suspendes este examen, va a llamar a otro niño de la escuela que te va a llamar cosas peores y te va a decir, eres malvada, eres... O sea, y si no aprendes esta forma de... te va a llamar otro niño que te va a llamar cosas peores. Entonces, ¿cuándo apruebas esta lección? Cuando eres capaz de mirar a la otra persona y ver la divinidad en ella, cuando eres capaz de no perder tu paz, estás en serenidad, cuando eres capaz de abstraerte un poquitín de la escena y decir, guau, sí que está dura la cosa, ¿será que me estoy resistiendo mucho a aprender algo? Tengo que estudiar más, entrenar más. ¿Qué te parece esta historia que surgió en nuestras mentes hablando de cómo funciona esta escuela de la vida? Así pasa realmente, pero tal vez haya quienes piensen que Dios nos trae al maestro doloroso y no es así. Está el maestro ego y está el maestro espiritual. Tú veniste aquí siguiendo al ego. Nosotros venimos aquí siguiendo al ego y con el plan del ego. Y el plan del ego es que yo toda la vida voy a sufrir por las parejas, ¿no? El plan del ego es que todos los hombres me van a maltratar. Ese es el plan del ego porque su propósito es mantenerme alejada del amor de Dios. Y si yo no me siento feliz, pues no voy a poder estar en el amor de Dios. Entonces, nuestro plan del ego ya está trazado. Ya, del principio a fin ya está. Dice Jesús, ya todo ocurrió. Y lo que hace el maestro espiritual es venir a todas las historias de dolor que tú escogiste y que ya están destinadas a que te sucedan y ahí hablarte y decirte. A ver, hijita, esta es una nueva oportunidad para el perdón y para el amor. Esta es una nueva oportunidad para un cambio de mentalidad, de percepción, de visión. Y esta es una nueva oportunidad para que te liberes del sueño de sufrimiento. Si tú no aprendes, te va a volver a pasar. Pero no necesariamente el maestro del amor te trae al sujeto que es el maestro doloroso. Ya estaba destinado a llegar. Cuando tú cambias ahora sí de mentalidad, ya no llegan estas personas porque ha cambiado el destino. Pero mucha gente piensa que sus desgracias se las debe a Dios. Fue la voluntad de Dios. Hay mucha gente religiosa que es muy feliz en sus matrimonios y no se separa porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay que tener cuidado con los alumnos de que vayan a pensar de que si choqué fue porque Dios me lo mandó. Si sufro en las relaciones porque Dios me lo mandó para que yo aprendiera. Pero Dios me lo mandó, me voy a quedar con él. Es que Dios me lo mandó. Entonces, nosotros estamos esperando justificarnos. Y los alumnos somos capaces de decir, pues sí, me maltrata y todo, pero Dios me lo mandó. Y no es así. El sufrimiento nos lo trae nuestro ego para mantenernos alejados del amor de Dios. Y en las experiencias de dolor que se repiten una y otra vez, como bien nos dices, está el maestro mostrándote la alternativa. No necesariamente trayéndote la situación dolorosa. Más bien solo mostrándote la otra manera de ver. Pon la otra mejilla, no es deja que te arrastren porque yo te los traje. Es mira la situación de una forma diferente. Dios no lo mandó nunca. El deseo de Dios para su hijo es perfecta felicidad, también nos dice en otra lección el curso. Efectivamente, te he escuchado muy atentamente porque podemos encontrarnos con estas situaciones. Porque como tenemos algo que aprender y algo que vivenciar, podemos encontrarnos con estas situaciones. Pero esto no quiere decir sufrir. ¿Cómo evitamos superar estas situaciones, avanzar en la vida, liberarnos de ese pecado, de esa mancha, limpiar, tal y como has dicho, cambiando de mentalidad, entrenando barra estudiando y con el perdón. Entonces tú te encuentras con esa situación y dices, bueno, qué está pasando aquí, hay algo que aprender. Espíritu Santo, dame la correcta percepción, por favor, ayúdame a ver el milagro de esta situación que no entiendo, por un lado. Por otro lado, estudiar que te da conocimiento. Estudiar el curso de milagros, qué es lo que hacemos aquí, abstraerse de la situación. Por otro lado, también perdonar. Pues está ocurriendo algo aquí que no entiendo, no sé cómo me he metido en esto. Pues me perdono a mí misma porque me estoy atacando, me perdono a mí misma porque no entiendo esta situación. Bueno, las claves que has dado me parecen fantásticas. Yo cuando he puesto el ejemplo de la escuelita, en ningún caso he pensado que sea Dios el que nos manda castigos o situaciones para sufrir. Simplemente que nosotros hemos venido aquí a aprender algo y cuando no aprendemos a aprender bien, estamos sufriendo y no aprendemos. Entonces, el darle a la gente, a la mente de la gente, la visión de esto es una escuelita en la que vas a tener diferente, me parecía que era una forma gráfica para que la gente entienda, oye, oye, que no hay un hombre que me está tratando mal. Simplemente hay algo que tengo que aprender y venga, cuanto antes. ¿No te parece este enfoque muy bonito? Sí, sí, porque de ser una cárcel pasa a ser una escuela en donde nosotros vamos a aprender lecciones. Solo es esto, que nuestros alumnos no vayan a pensar, y es que mira que hay corrientes espirituales que así lo enseñan, que dicen, Dios te creó perfecto, pero te dejó venir a este mundo a experimentar la perfección y a que evoluciones. Entonces, la teoría de evolución que presentan muchas corrientes, se trata de que Dios te mandó a la jungla, a estos juegos de supervivencia, a ver si lo logras, y no se trata de eso. Nosotros soñamos que estamos aquí con un destino muy trágico, el maestro del ego nos va a traer todo el dolor y nosotros tenemos que elegir la alternativa, perdonar la situación, perdonarnos nuestras ilusiones y entonces liberarnos, disociarnos de la experiencia dolorosa. Claro que se convierte en una escuela porque, como lo dije anteriormente, nuestra mente se ha condicionado tanto que necesitamos un aprendizaje doloroso porque nosotros lo escogimos. Entonces, practicantes, Dios jamás nos va a mandar la desgracia, nos va a mostrar la alternativa de experiencia en la desgracia. Si llega un momento en que, obviamente, ya no repites la misma lección porque ya la trascendiste. Ya no te va a llegar esa misma pareja maltratadora. Muy probablemente te llegue una pareja que complemente que tú estás completo. Y ahí está la lección santificada. Soy muy santo. El otro día también, bueno, ya para terminar o como tú sientas, el otro día también estaba escuchando a otra persona que decía, bueno, pues yo quiero vivenciar y experienciar todo lo que sea necesario y que me llegue todo lo que sea para poder ayudar al plan de Dios, al proyecto de la humanidad de la Tierra, que pueda ayudar a todo y dame todo lo que sea necesario para trascender y para avanzar. Y yo llego un momento en que me quedé así y dije, ostras, si yo lo que quiero es vivir tranquilo, cómodo, bien, espera, espera, no me mandes todas las... Pero luego, claro, eso me llevó una semana entera de meditación, Michelle. Y yo luego llegó un momento en que dije que no, que no tiene por qué ser doloroso el aprendizaje, que quiero aprenderlo todo. Mándame lo que tú consideres. Que siempre me lo mandas de una forma organizada, con amor, me lo mandas, me mandas en cada momento lo que necesito aprender, mándamelo. O sea, pero en un momento como que eché el freno de mano y dije, ay Dios mío, más cosas. No, pero luego lo intenté encauzar mejor. Entonces, bueno, nos has dado unas claves maravillosas, Michelle. Jesús dice que en realidad tú eres muy santo. El problema que soñamos tenerlo tenemos que resolver en la mente. Tu mente es parte de la de Dios. Nos consideramos en pecado, manchados. Hay que cambiar la percepción. Hay que entrenar la mente. Caímos en un sueño profundo, pero por lo tanto lo único que tenemos que hacer es despertar, ¿no? ¿Cómo? Pues, perdonando, cambiando de mentalidad, estudiando, entrenando, con compromiso. También acabo de anotar, que acabas de decirlo ahora mismo, pasamos de ser una cárcel a ser una escuela. Y tenemos que disociarnos de la experiencia dolorosa. Bueno, puedes decirnos lo que quieras para terminar o para seguir charlando o lo que te haya venido mientras yo hablo. Que me parece estupendo escucharte. Muchas gracias. 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 Ya para terminar, para que se queden con ganas de vernos otra vez. ¿Por qué pasa esto? Porque el ego nos dice, tú tienes que ser muy especial. Dice Jesús en la lección 319, he venido a salvar al mundo. Frase, oración que me parece realmente llena de responsabilidad. He venido a salvar al mundo. Pero Jesús nos dice, la última cruz, ya la cargué yo. El último vía crucis, ya lo caminé yo. No lo camines tú. Pero la necesidad de ser especial me dice, ¿sí ven cómo sufro? ¿Sí ven cómo sufro humanidad para que ustedes se salven? Ay, ¿cómo sufro? Soy el salvador. No se trata de eso. Jesús dice muy claro, el sacrificio y el amor no vienen de la mano. Y el aprendizaje doloroso, tú lo has elegido. Yo no tengo nada que ver. Lo que yo te voy a enseñar es a experimentarlo de una forma distinta. Las situaciones dolorosas no se van a ir en el mundo. Van a seguir. Hasta el final de los tiempos van a seguir. Lo que cambia es cómo lo ves. Por eso Jesús no vino y arregló al mundo. Jesús vino, cambió de mentalidad con respecto al mundo, se iluminó y se fue. Y desde ahí, desde donde está ahora en el cielo, nos da una guía. No se trata de cambiar al mundo. Se trata de que cambies de mentalidad con respecto al mundo. Y claro, en el camino tomes acción y siempre hay que tomar acción. Porque luego me vienen y me dicen, es que estoy fluyendo. Yo les digo, bueno, tienes ocho años, cuatro años fluyendo, ya no fluyas tanto. Ponte a hacer algo. Entonces, quédense con esto. La última cruz ya la cargó Jesús. El último vía crucis ya lo que a mí no él. Y lo único que él va a hacer por ustedes es que sean muy felices y no les va a traer más problemas. Él dice, no necesitas hacerte de más problemas. Con lidiar con tus pensamientos es suficiente. Muy bien, Michelle. No fluyas tanto y ponte a hacer algo. Ya nos dijiste hace tiempo en otra charla aquí en este canal. La resistencia de los trabajadores de luz a cumplir con su misión. Así que lo de fluir ya está muy bien. Pero si además de fluir tomas acción y cuando has dicho la lección 319, vine a salvar al mundo, luego también me he acordado que la 320 es y mi padre me da todo poder para ayudarme en esto, para ayudarme en esto. Porque si no, fíjate tú. Luego también lo de salvar al mundo yo lo interpreto, pero igual erróneamente. Como que haz el trabajo tú contigo. Ya estás salvándote tú, ya estás. O sea, que muchas veces cuando nos empeñamos en ayudar a todo el mundo es cuando nos estamos desviando, ¿no? Si lo único que hay que hacer está aquí, ¿no? Es que nos perdemos. Y dice Jesús muy claro, tú no estás capacitado para eso. Y también dice, mi función y mi felicidad son una. Se te entregó un papel especial en el plan para la salvación. Y es que te salves tú. Yo lo veo como si la creación fuera una esfera de azúcar. Y un día se cayó, se rompió y todos los granitos salimos volando. Yo soy un granito, tú eres otro granito. Cada uno de ustedes son un granito. Pero el núcleo de la esfera de azúcar sigue unida. Entonces, salvas al mundo cuando tú haces tu tarea y te unes de regreso. Eso es lo único que tienes que hacer. Pero con eso ya tenemos tanto trabajo. Un trabajo de por vida y de quién sabe cuántas vidas. Que enfocándote en eso es suficiente. Dice Jesús también, tu función no es corregir a tu hermano. Tu función es aceptarlo tal y como es y en el nivel en el que está. Enseñándole con tu ejemplo que las cosas pueden ser diferentes. Entonces, salva tu mundo interno, pero vamos a cerrar ahora sí con esto. Pero sí, toma acción. Claro, veas, haz el libro. Y si este no es tu camino y tu camino es la meditación, dale. O si tu camino es el ascetismo, pues dale. Pero denle en serio. Sí tomen acción, pero encárguense de ustedes mismos. Salven su mundo interno. Y como todos somos lo mismo, cuando yo me salvo, te salvas. Mi misión está completa. Fantástico, Michelle. Muchas gracias por esta charla. Que yo me considero privilegiado y primer beneficiado de todo lo que aquí haces y dices. Ha sido un placer muy grande y espero verte pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Bendiciones para todos. Éxito. Adiós, adiós, adiós.